Altimetría. En la rama de la topografía especializada, medición de la altura. Hoy me convence más la definición. Definición de altimetría, de la web definición.t Se denomina altimetría a la rama de la topografía especializada en la medición de la altura. Cabe recordar que la topografía es la disciplina que se encarga de la descripción detallada de las superficies. También conocida como ipsometría, la altimetría abarca diversos procesos, metodologías y técnicas para la determinación y la representación de la altura de un punto, teniendo en cuenta un cierto plano de referencia. De esta manera, la altimetría posibilita la representación del relieve. El instrumento que permite conocer la distancia en altura que existe entre un punto y el plano de referencia se conoce como altímetro. Gracias a este instrumento se puede descubrir a qué altura se encuentra un punto respecto al nivel del mar. La altimetría de este modo se hace presente en la aviación. El altímetro está entre los instrumentos de vuelo más importantes, ya que mide de forma constante a qué altura vuela una aeronave. Para ofrecer este dato, la herramienta calcula la distancia que existe en sentido vertical entre la aeronave y el nivel del mar. Esto hace que la altimetría sea clave para la aviación, ya que las rutas de vuelo se organizan según la altitud. Una aeronave, por lo tanto, tiene que volar a una determinada altura de acuerdo a la ruta que se le asigna al piloto. Dicho dato, surge del altímetro. Además de todo lo expuesto, merece la pena conocer otros datos de interés tales como estos. En la altimetría juega un papel fundamental lo que se conoce como nivelación. Esta es una operación que tiene como objetivo descubrir las distancias de nivel que existen entre los diversos puntos de un mismo terreno. Para eso se hará uso de datos tales como la superficie de referencia, la cota, la línea de nivel, la altitud, el nivel medio del mar. La altimetría y esa citada nivelación van a jugar un papel fundamental en la realización de un sinfín de proyectos, tales como el trenaje de poblaciones, la construcción de carreteras, la puesta en marcha de vías férreas, la puesta en marcha de canales o viaductos, la elevación de puentes de tamaño considerable. Diversos deportes como el paracaidismo, el montañismo y el esquí también apelan a la altimetría. En estos casos, el altímetro permite saber qué tipo de desnivel atraviesa el atleta y cómo se está desarrollando su ascenso o descenso. Es más, dentro del ciclismo también juega la altimetría un papel fundamental, ya que permite desde que el organizador de una carrera pueda determinar las ascensiones que tendrá la misma, hasta que el corredor pueda conocer en todo momento cuáles son los tramos más duros y que requerirán más esfuerzo de toda la prueba. Por supuesto, ni qué decir tiene, que además también es muy útil para los deportistas que practican pedestrismo. Así, cuando los atletas entrenan para la competición, gracias a los datos de altimetría, pueden prepararla mucho mejor. Conocer esa información les servirá para saber en qué momentos del recorrido deberán realizar más esfuerzo, cuál será la frecuencia cardíaca que pueden tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y mañana, más palabras, de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! ¡Gracias más! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.